Aquí estoy Rendido ante tu majestad Por tu gracia hoy me das libertad Aquí estoy Sabiendo que soy pecador Cubierto por tu sangre, Señor Y encontré El más grande amor Por mí Tú fuiste a la cruz Tu vida diste allí Majestad Majestad Tu gracia me encontró como soy Vacío más tu amor me llenó Aquí estoy Me humillo ante el amor que me das Perdonado para yo perdonar Y encontré El más grande amor Por mí Tú fuiste a la cruz Tu vida diste allí Majestad 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 Tu gracia me encontró como soy Vacío más tu amor Vacío más tu amor me llenó Y encontré Y encontré El más grande amor Por mí Por mí Tú fuiste a la cruz Tu vida Tu vida diste allí Tu gracia me encontró como soy Vacío más tu amor Vacío más tu amor me llenó Majestad 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 Por siempre tu bondad me cambió Por siempre tu bondad me cambió En la presencia de tu majestad 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 Gracias por ver el video